La falta de actividad física es un gran problema de salud pública a nivel mundial. Una de cada cuatro personas no hace suficiente actividad física. Las personas que no hacen suficiente actividad física presentan un mayor riesgo de mortalidad, de entre un 20 y un 30% superior a las personas que sí que hacen suficiente actividad física. La actividad física, como caminar, montar en bicicleta, hacer deporte, tiene grandes beneficios sobre la salud y puede prevenir enfermedades. El transporte activo, lo que es desplazarse a pie o en bicicleta, es una manera práctica y sostenible de aumentar los niveles de actividad física. Por ello es tan importante cómo está diseñada la ciudad para así poder fomentar este tipo de transporte y aumentar así los niveles de actividad física de la ciudadanía.